Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Ernesto Laguardia regresa a su antigua televisora. Hace unos meses, Ernesto Laguardia fue uno de los talentos que emigró a TV Azteca, esto para ser uno de los personajes estelares en la nueva telenovela Las Malcriadas. Con esto el protagonista de Quinceanlera, comentó en un principio que estaba más que feliz y contento con esta oportunidad, por lo que se presentó en los diferentes programas de la televisora de la Jusco para promocionar este proyecto, y fue en Venga la Alegría, donde se mostró más que feliz y contento. Pero como ahora no importa ir de aquí o allá, los productores de Televisa y TV Azteca ya no tienen problemas con el pasado de algunos actores. Es así como Ernesto Laguardia vuelve de la mano de Carla Estrada, la productora que más impulsó su carrera y con quien protagonizó telenovelas juveniles como Quinceañera. Ahora participará en la serie biográfica de Silvia Pinal que prepara Televisa. La historia de Silvia Pinal, está por ser contada en la pantalla chica y sin saber mucho de todo el proceso que está llevando su serie biográfica, ella confía totalmente en los escritores y en la productora, Carla Estrada. Sobre Enrique Guzmán dice que estará en la historia con otro nombre, pero que estará. Además, Estrada pondrá a la actriz a revivir un poco de su pasado en mujer casos de la vida real. Narrará partes de los capítulos, como cuando hacía el programa, solo que la vida que ahora va a contar será la suya. En tanto, la propia Pinal dice que espera salir adelante de este proyecto para hacer lo único que siempre ha sabido hacer bien. Seguir trabajando. Suscríbete para más videos.